Comerciantes de Celaya han registrado la caída de sus ventas hasta en un 40% derivado de la contingencia por el coronavirus. Así lo refirió el líder de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos, Carlos Palacio de la Cruz, quien manifestó que la ausencia de personas ha impactado directamente al sector del que dijo hay una amplia preocupación al respecto. Con la cancelación de las actividades de Semana Santa, el líder manifestó que no les han informado si también se suspenderán las vendimias que tradicionalmente acompañan a los eventos religiosos. Sin embargo, señaló que pugnarán para que no ocurra, pues hay quienes ya cuentan con la mercancía que comercializarían en dichas festividades. Agregó que con el cambio en la titularidad de la dirección de fiscalización ha crecido la incertidumbre del gremio. Estamos a la espera de que nos notifiquen. Sería otro golpe muy fuerte para la economía de los comerciantes. Tomamos en cuenta que hay mucha gente que se dedica a la elaboración de artesanías y ya tiene su mercancía. Gente que vende dulces típicos, tradicionales y ya los tiene. Entonces esperemos a ver cuál es la situación y qué nos van a decir. Señaló que en la zona urbana al menos mil comerciantes se verían afectados ante dichas cancelaciones, aunque el número aumentaría a más de dos mil, contemplando la zona rural. Ya va a ser un golpe económico muy, muy fuerte para el sector comercio popular y lo más triste pues que nosotros no tenemos una medida de prevención. Nadie se preocupa por qué va a pasar con el comerciante, con la economía. Afortunado o desafortunadamente la gente encargada de todas esas cuestiones dice se suspende y se suspende. Entonces sí vamos a ver con respeto qué sigue. Pero sí vamos a tratar de apelar que no se prohíba la instalación de los comerciantes. Dijo que buscarán como primera instancia un acercamiento con fiscalización para llegar a algún acuerdo al respecto. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.